A menos de una semana de haber comenzado el juego, la casa de gran hermano ya se puso picantísima. Juliana, alias Furia, realizó la nominación espontánea. Hiciste la espontánea, ¿sí? Sí, hice la espontánea. Ahí hay un sobre. Te voy a pedir, por favor, que lo tomes. Sí. Vos habías dejado en ese sobre tus votos, ¿sí? Sí. Móstralo, por favor. Sí, lo muestro. Por otro lado, se enfureció aún más cuando perdió la prueba de líder y la misma fue ganada por Sabrina. Que entró a la casa al día siguiente de que comenzó reality. Por lo cual, ella dice que estaba en desventaja, que no puede ser que la hayan dejado participar y que encima le ganó. Por lo cual, denunció fraude en el juego. Un poco mucho. No te caigas. Juliana, muchas gracias. Básicamente, para ganarme a mí, tenés que ser triple doble de riesgo. O sea, no es que no me gusta perder. Y cuando incluyo algo que no es correcto, me gusta hablarlo. La prueba de líder la gané yo, básicamente. Si no, hubiera entrado a esa persona. Pero la prueba de líder es mía. Pero bueno, es mi percepción. Yo solamente quiero contártela. No está bueno. Te deja como un gusto medio agrido. Por esta razón, amenazó con irse de la casa. Dijo que le parecía fraude y que por eso elegía la opción de retirarse. Al principio, todos pensamos que era una especie de estrategia. Porque como había hecho la nominación espontánea, era una buena estrategia decir, bueno, ahora me quiero ir. Porque ¿quién va a sospechar de que la persona que hizo la nominación espontánea después iba a pedir irse? Pero no, realmente estaba hecha una furia, como lo indica su apodo, y quería irse de la casa. Estuve pensando en lo que hablamos antes. Yo voy a abandonar la casa. O sea, yo quiero salir de acá e irme a mi casa. Es porque creo que el juego no va conmigo. ¿Te ayudamos a hacer la cama? No, la valija. ¿Qué te vas? Vos no te vas a un carajo, vos te vas a quedar con nosotros. ¿Cómo que te querés ir del cuarto? Sí, del cuarto. No, de la casa. ¿Cómo que se quiere ir de la casa? Horas más tarde, en la gala de nominación, quedó nominada Juliana. 14 de los 22 integrantes de la casa votaron por ella. O sea, un 63% de la casa votó para que Juliana deje de ser parte de la misma. 6 integrantes solamente no votaron por ella. Es un nivel realmente alto para estar comenzando la casa. O sea, que tiene más de la mitad de la casa en contra. Vos no estás nominada. Está nominada Juliana. Y está nominada Zoe. Así que tenemos nominados. Todo esto no terminó acá. Porque cuando terminó la gala de nominación, sus compañeros se acercaron a darle las condolencias por haberla dejado en placa. Y ella le dijo, no quiero que nadie me dé las condolencias. Y era como un poco que tiene razón, porque es casi que el beso de Judas. O sea, estamos diciendo que de 22 integrantes, 14 la votaron para que se vayan. Y después van a decirle, ay, te acompaño el sentimiento. ¿Podés ser tan falsa? O sea, es algo que se hace. Porque primero le clavas el puñal y después le vas a decir, ay, bueno, no quiero que te vayas. O, ay, qué pena que estés nominada. Pero bueno, la chica es sincera y se la chantó a todas las 40 en la cara. Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra. Si yo quiero caminar y hacer chistes y hablar pelotudeces, es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo. Entonces yo vine a cagarme de risa de mí como soy mi personalidad. ¿Sí? Dejen de decirme, Yuli, basta. Furia, pará. O sea, más me dicen eso, más ganas de irme me dan. ¿Saben qué? Yo mi vida la vivo como quiero. Y la vivo hace años, boludo. Ustedes se van a quedar acá adentro. ¿Sí? Literal. Yo ya sé lo que pasa conmigo. O sea, porque lo sé. Porque me pasa en la vida en general. A mí siempre me señalan, me apuntan con el dedo y la canción que viene. ¿No? Bueno. Listo. Relájen. Si no quiero que me abracen, no me abracen. Si no quiero que me toquen y me arranquen, no lo... A todo esto al público no le cayó de todo bien las actitudes que viene teniendo Juliana. Y por eso quieren votarla para que se vaya. Pero yo quiero decirles que esto es un juego. Es un reality. Y si no quieren que se ponga aburrido, en la casa tiene que haber una villana. Así que acá, la crítica, vota porque Juliana se queda en la casa del gran hermano y sigale poniendo picante a la situación. Se los pido por Dios, piensen en este reality como una novela. En la novela, la villana sobrevive hasta el final. Y recién en los últimos capítulos se ve si se mata, si se va del país, si se vuelve buena o qué pasa. Pero en el mientras tanto, para el desarrollo de una buena novela, tenemos que tener una villana. No saquemos a la villana de la casa. O sea, vota Hernán, Hernán Ontiveros, el negro Onti, que tuvo un montón de comentarios desubicados. Bueno, a él, vayamos a por él. Chicas, saquémoslo. Sí, no estoy siendo imparcial, porque soy opinóloga de este reality. Y quiero que se quede Juliana y se vaya Hernán. Este fue un breve análisis de lo que está sucediendo hoy en la casa del gran hermano. Si te gusta mi resumen es, puedes seguirme en Instagram y en TikTok. Arroba la crítica, ok. Soy la crítica, solo quiero que me amen. ¡Amen!